Mentira de diablo, eso no es así Todo el mundo sabe que mueres por mí Bungu, Bungu Ahora andas diciendo que ya no me amas, que tú estás con él Que ya no me quieres, que ya me olvidaste el que mande a ser Y él es quien controla en cada momento y en toda ocasión Y que fue en sus brazos que tú encontraste el verdadero amor Mentira de diablo, eso no es así Todo el mundo sabe que mueres por mí Yo no fui el primero, no, 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 que te enamoró No, 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 pero fui el primero Que te hizo el amor ¡Bungu! ¡Otra vez! Y debo preguntarte cómo tú soportas esta situación Queriendome a mí y estando con él sin sentir amor Te daré un consejo, míralo a los ojos, dile la verdad Que tú estás con él, que mientras yo esté nunca lo amará Mentira de diablo, eso no es así Todo el mundo sabe que mueres por mí Yo no fui el primero, no, 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 que te enamoró No, 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 pero fui el primero Que te hizo el amor Mentira de diablo, no, 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 que te enamoró No, 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 no Gracias. Gracias.